¿Lista plaza? Vamos a dar inicio a la sección de hoy. ¿Dónde está el plazo? Buenas tardes, compañeras regidoras integrantes de la Comisión en el INSEE de Blas Públicas Municipales. Gracias por asistir a esta 19ª sesión anonaria, una que se realiza en esta sala de prensa de este Palacio Municipal, siendo la una de la tarde por 10 minutos, el día miércoles 7 de diciembre del año 2022, de conformidad con los artículos 57, 58, 59 y 74, y más aplicable es el reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tendulado, damos inicio. En cumplimiento al primer punto de orden del día, solicito a la Secretaría de Técnico, nombre de lista de asistencia. Buenos días a todos. Sí, gracias, regidor presidente. Como lo indica, me voy a permitir nombrar lista de asistencia. Regidor presidente de la Comisión, Francisco Javier Reyes Ruiz. Presente. Regidora vocal, Rocío Acosta Cervantes. Presente. Regidora vocal, licenciada Celia Guadalupe Serrano Villegas. Presente su representación. Regidora vocal, licenciada Karen Yeseñera Ábalos Cervantes. Presente. Regidor, le informo que se encuentra la mayoría de los integrantes de la Comisión. Gracias. Les pregunto, regidora. En consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto por el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tendulado, Jalisco, se declara la existencia del Código Unidad para seccionar y seleccionar en varios los acuerdos que de ellas se remanen, siendo las 13 horas por 11 minutos del día, miércoles 7 de diciembre del 2022, agradeciendo la asistencia de mis compañeras regidoras y en consecuencia solicito a la Secretaría de Técnica de Contención de Tendulado en el Día. Como lo señala la regidora, pasando al segundo punto que se refiere a la lectura y en su caso aprobación del orden del día, siendo el siguiente. Punto número uno, lista de existencia y declaración del turno ilegal. Punto número dos, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura de acta de sesión anterior. Punto número cuatro, informe de turnos recibidos. Punto número cinco, de conformidad al artículo 71, petición de prórroga para los acuerdos 380, 384, 385, 387 y 400. Punto número seis, asuntos varios. Punto número siete, señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Gracias. Se somete a secundación al orden del día y en notaciones económicas de la documentación de ustedes si es de aprobarse o en el punto sumado. Regidor presidente, le informo que el orden del día es aprobado por mayoría. Gracias. Pasamos al tercer punto del orden del día que se refiere a la lectura del acto de la sesión anterior de fecha 15 de junio de febrero del año 2022 y en su caso aprobación. Se somete a consideración, elegidoras, que se meta la lectura, así como se apruebe el contenido de la sesión anterior de febrero del día 15 de febrero de fecha 15 de febrero de fecha 15 de febrero del año Continúa con el cuarto punto de la orden del día para dar cuenta de los firmes recibidos a esta comisión el día 17 de noviembre, acuerdo número 414 y 417. Continúa con el siguiente punto por favor, respecto a este punto, ¿alguien tiene algún comentario sobre los acuerdos que está abriendo por ahora? ¿Alguno? Bien, creo que los comentarios muy breves. Se han entretenido un poquito el proceso de dictámenes por cuestiones de tiempo, porque empiezan por eso un trabajo. Ustedes ven que cada sesión llega a 4, 5, 5, 5, 5, entonces tenemos pendientes 20 dictámenes. Estamos tratando de sacar lo más cuanto posible, pero pues no tenemos quizá los recursos necesarios para hacerlo en cuestión de logística. No es otra cosa más que es, no te dijeron de tu profesor de trabajo y quisiera que salga en un momento, son necesidades que la subvención está solicitando y vamos a darle respuesta. Ustedes tuvieron en ese sentido su consideración por favor. Gracias. Pasando al quinto punto de la orden del día de compromisar artículos del segundo reglamento para el funcionamiento interno de sesiones y comisiones de ayuntamiento constitucional de riesgo, le solicito regidoras, órganos para la emisión de los dictámenes de los acuerdos 380, 384, 385, 387 y 400. Toda vez que no se ha recibido el soporte técnico de las dependencias correspondientes, levante su mano si es de aprobar. Regidor, le informo que es aprobada la prórroga para la emisión del dictámenes de los acuerdos 380, 384, 385, 387 y 400. Bien, gracias. Continúe con el orden del día de compromisar artículos. Pasando al sexto punto del orden del día, que es asuntos varios, les pregunto si alguna de ustedes desea hacer uso de la voz. Asimismo, le informo que ha sido agotado el sexto punto de asuntos varios, por donde pasaríamos al séptimo y último punto del orden del día, que es el señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Gracias, espiritual. Para dar cumplimiento al séptimo y último punto establecido en el orden del día, se deja agierta la fecha para dictar a los integrantes de la Comisión Permanente de Obras Públicas Municipales, por anterior damos por calculada la décima tercera sesión ordinaria de la Comisión, siendo la una con quince minutos, aquí, perdón, décima quinta, el orden del día, siendo las trece horas con quince minutos de este día de miércoles, siete de septiembre, perdón, de septiembre, de siempre. Gracias por su asistencia, iba a disculpar un poco a Fónico, eh. Gracias. Muchas gracias a ustedes por su asistencia. Gracias a ustedes. Feliz, feliz de no olvidar. Todavía no, espérense. Quiero nos vamos a ver para la sesión. Ay, sí, sí, él pasa un año, pero para la sesión de no. Ay, sí, queda de no. Lo mismo digo, ya que nos dices, estamos a la orden, muchas gracias a mí.